Buenas noches mis hermanos, que bonito compartir con ustedes. El MMC hoy quiso hacer este concierto para poder regociarnos con toda la alabanza y todas las bendiciones que ustedes van a recibir en esta noche. Por eso vamos a recibir todas estas alabanzas con alegría. Estamos viviendo momentos difíciles, pero vamos a recibirla con alegría porque Jesús vive en el centro de cada uno de nosotros. ¡Vamos a alabar a Dios! ¡Vamos a alabar a Dios! ¡Vamos a alabar a Dios! Porque tú me haces en ti, como un recién nacido que he comenzado a vivir. Un mundo nuevo me has hecho encontrar, ya mi vida nunca será igual. Tu Señor rompiste mis cadenas, oh Señor, me diste libertad. Porque tú estuviste conmigo cuando te necesitaba, me llenaste de tu gozo y mi alma fue sanada. Por eso este canto es para ti, porque tú me haces en ti, como un recién nacido que he comenzado a vivir. Un mundo nuevo me haces en ti, como un recién nacido que he comenzado a vivir. Un mundo nuevo me has hecho encontrar, ya mi vida nunca será igual. Tu Señor rompiste mis cadenas, oh Señor, me diste libertad. Un mundo nuevo me haces en ti, como un recién nacido que he comenzado a vivir. Un mundo nuevo me haces en ti, como un recién nacido que he comenzado a vivir. Un mundo nuevo me haces en ti, como un recién nacido que he comenzado a vivir. Un mundo nuevo me haces en ti, como un recién nacido que he comenzado a vivir. Un mundo nuevo me has hecho encontrar, ya mi vida nunca será igual. Tu Señor rompiste mis cadenas, oh Señor, me diste libertad. ¡Alábalo que está vivo! ¡Bota la línea del Señor! ¡Hay un Cristo vivo! ¡Este canto es para mí! ¡Alabado sea nuestro Señor! Vamos a seguir regocijándonos en este concierto. Esta canción que viene ahora es una canción que está en mi segunda producción. Pienso en ti, Jesús. Debemos de servirle al Señor cada segundo de nuestras vidas. ¡Vamos a seguir alabando al Señor! Pienso en ti, Jesús, porque tú estás junto a mi lado en la dificultad. Sé que tu ley te ha faltado pero aquí estoy me pongo en tus manos necesito tu fuerza para poder luchar y tu luz y tu luz salvadora que me guíe en la banda yo necesito de ti yo necesito de ti como el aire como el aire del viento en volar de tu tierna sonrisa y tu voz tan sencilla que me habla en cada despertar es mi esperanza y mi alegría el agua que la se quita mi vida quiero trabajar para tu reino pero sin ti soy como un hombre muerto necesito tu fuerza para poder luchar y tu luz salvadora que me guíe en la banda yo necesito de ti yo necesito de ti como el aire del viento el volar de tu tierna sonrisa y tu voz tan sencilla que me habla en cada despertar yo necesito de ti yo necesito de ti como el aire del viento en cada despertar en cada despertar de tu tierna sonrisa y tu voz tan sencilla que me habla en cada despertar 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 muchas bendiciones a cada uno de ustedes sigan disfrutando de este concierto MMC un movimiento que restaura la familia que está en cada momento preocupado de que cada uno de nosotros que pertenecemos a este movimiento a nuestra familia siempre en cada en cada instante quiere lo mejor de nosotros que Dios le bendiga y que reciban bendiciones en cada uno de ustedes estamos pasando por momentos difíciles pero recuerden que tenemos a Cristo en el centro de cada uno de nosotros y nuestra vida es más fácil porque Dios nos hace entender que es el camino la verdad y la vida Dios te bendiga sigan disfrutando del concierto de MMC muchas bendiciones para mí fue un placer y y y y y y y y y